Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer, bien, parte 40 de la guía de Pokémon Sol y Pokémon Luna y es una parte muy importante porque por fin estamos delante de la liga Pokémon Vamos a entrar ya, está ya el fondo por lo que parece, ¿vale? Ya ha costado 40 episodios y más bien, me lo tiene bastante rápido porque hemos estado bastante rápidos en el juego sin pararnos mucho y nada, y más de 20 horas de juego para llegar hasta aquí Vale, ahí está Kukui Como la liga Pokémon, ¿no? Ahí quedará en medio del hielo Míralo, Kukui Felicidades Jacqueline Ha superado todas las pruebas del recorrido, incluso las grandes pruebas, eso no puede decirlo todo el mundo Esto no tiene usted frío, va en bolas en la nieve, tío Yo que va, cuando sientes verdadera pasión por lo que haces como yo, tu corazón siempre arde al rojo vivo ¿Cómo se motiva Kukui, tío? ¿Cómo se motiva el cabrón? Lo único que te falta ahora es la liga Pokémon Eso sí que va a ser canela fina Canela en rama va a ser, amigo Hemos edificado la liga Pokémon aquí, en el punto de la lola más cercano al cielo, en honor a los Pokémon legendarios Además, aquí es donde antiguamente los aspirantes concluían su recorrido insular Ah, vale, o sea que tiene sentido Qué chula Ah, aún lo recuerdo como si fuera ayer Cuando me planté en la meseta Añil, más chulo que un 8, dispuesto a comerme el mundo empezando por la liga Pokémon Los del alto mando de canto nos dieron un buen repaso O sea, Karen, Karen, iba a decir Karen, si ojalá fuera Karen Loreley, Bruno, Agatha Pero mis Pokémon lo dieron todo por mí Igual que hice yo por ellos Aunque al fin y al cabo la liga de Yoto está en canto, eh, ojo Y al final, cuando tuve delante al experto en tipo dragón El de la capa, Lance Uy, que me estoy enrollando Ya les contaré las pataditas a mis nietos No, yo quiero saberlo, tío Ahora te toca a ti ser la prota Te aconsejo que te prepares bien Porque una vez dentro no hay marcha atrás Vale Ya estoy bien preparado, o sea que puedo ir para adentro, no pasa nada Vamos para allá Qué chula la estatua esta Venga, para adentro Chicos, me dejáis pasar, si no En ese caso adelante, dice ¿En ese caso qué? ¿En ese caso? ¿En ese caso de qué caso? Ni idea Vale Cuatro salas Puedo elegir la que quiera, bien Mira, Kukui Ni uno, ni dos, ni tres Cuatro Tiene que hacer así cuatro En cada región de este mundo Hay una liga Pokémon Coronada por cuatro entrenadores de fábula El alto mando La elite cuatro En Alola también hemos designado Cuatro entrenadores para acelerar nuestra propia liga Pokémon Vale No podrás salir hasta que lo desvertamos a todos O a la pifis tú en el intento Sin problema No pasa nada Si te pones nerviosa, Tucano Y el resto del equipo te repercibirá Vale No te preocupes Seguro que lo abordáis Ánimo Estoy seguro de que nos vas a ofrecer Unos combates Pokémon espectaculares Que la fuerza te acompañe Ya que bien En plan Star Wars, ¿no? Vale Primera sala Voy a ir por orden Que es tipo lucha Voy con Tucano No sé qué perfecto Y es Caudan Hostia Míralo El amigo Caudan El alto mando Son los Cajunas Qué guapo, tío Qué caudales de emoción Hostia ¡Uah! Cómo mola Se cierra la sala, ¿no? Vale, no puedo salir Perfecto Con las manos Bien Pues Primer combate de la liga Pokémon Contra Caudan Soy Caudan Cajuna Y miembro del alto mando No pienses que voy a tener compasión contigo Voy a poner toda la carne En el asador Vamos allá Caudan Show me your strength ¡Fuah! Ole, qué fuerte Ole, ole, ole Vamos allá Tiene que haber puesto esta Z de tipo volador Que no me la he puesto Soy imbécil ¿Lo tengo? Porque no sé si lo tengo Ahora que lo pienso Caudan Cinco Pokémon Jariyama Uf, empieza muy duro esto, ¿eh? Vale Vamos con KFC Primero quiero bajar el ataque Con pico cañón Para que no me haga mucho daño ¡Sorpresa! Te quemas Mejor para mí Bien, 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 bien Ha retrocedido Bien Vale Voy a hacer estrategia En plan hardcore Primero Defensa X Que no me quite mucha vida Tu canon Y aparte Con las que me duelas Vamos bien Perfecto Desarme Está quemado Es que me he quitado menos Bien, 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 bien Segundo Aumentar el ataque Ataque X Tengo dos Pero solo con uno me va bien Ya está Vale A bocajarro Pierde defensas Ya me va bien Siguiente Hacer una recuperación Con Con la Con la hiperpoción Para curar a tu canon Y siguiente ya Destrozar Al Cajuna Caudan Tal cual Venga Vamos allá A bocajarro Menos defensa para ti Hostia Pero me revienta con la bocajarro En realidad Aunque esté quemado el cabrón A lo mejor Aunque haya hecho todo esto Pierdo igual Vale Pues Luchar Pico taladro Super eficaz Comas dos de ataque Jariyama Muele Vale Muele Jariyama Perfecto Siguiente Pokémon Sácamelo Miró cuando he dicho Yeta Perfecto Miró cuando he dicho Goblins Y Cravominable Tipo hielo Que hijo de puta Menos mal que es lento Este me mata Y el 55 Además está el cabrón Eh Guau Va Pico taladro Vale Bien Con el más dos de ataque Ha sido decisivo eso Que la dominable fuera Y viene Primeape Hostia un Primeape Como mola Míralo Míralo El mono cerdo 154 Primeape Venga Tajo cruzado El más rápido que yo Me quita vida normal Porque soy normal También O sea Es neutral El daño de lucha Pero 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 Tengo más dos de defensa Con el defensa X Que es más dos No es más uno O sea No es más uno como cinco Es más dos Beware Otro que es lucha Normal Igual que 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 Que suerte He tenido Pico taladro Y Beware Fuera Que suertudo Que cabrón Beware Que suerte Ha tenido Vale Vamos con Estefanía Ahora Y Fuerza Lunar Restorar Todo Vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Da igual que lo haga Fuerza Lunar Este Por lucha No me quita nada Y Fuerza Lunar Se lo carga De un solo Golpe Es increíble Vale O sea Tiene mucha defensa Pero toca Defensa especial Que es lo bueno De De igual Para matarlo Claro Para que sea tuyo No Para que sea tuyo Es una mierda Eso Y solo queda uno Que es Poligrath Vale Sigo con Primarina Es igual Poligrath Venga Pues Poder Z Y Arrumaco Sideral Sumisión No pasa nada Primarina Tú puedes Tú puedes Bien Repita Poligrath Poder Z Vamos con el de tipo Ada Vamos Baila Primarina Baila Y yo creo que con esto Tendré que ser suficiente Para acabar con Caudan Arrumaco Sideral Baila como Mimikyu Pikachu Yanaiba Mimikyu Dayo Muere Y muere No Si Se acabó el combate Contra Caudan De un golpe Crítico Además De El ataque Z De tipo Ada De Moonblast Increíble Que puedes sentir La fuerza que has adquirido En tu pelinaje Para Lola 11.000 de dinero Bien Me gusta Me gusta Vale Se abre el teletransporte Para volver a ser la principal Por lo que parece Bien Bien Si se produce el equilibrio adecuado Entre lo nuevo y lo viejo Pueden hacer un futuro radiante Esa es la sensación Que me ha transmitido Este combate Entre alguien tan joven como tú Y alguien que peina canas Como yo Que gracioso Caudan En realidad Vale Vamos a continuar por aquí Y vamos a recuperar Nuestros Pokémon Vale Un camino abierto Bien Bolsa A ver Tema revivir Tiene que estar aquí Revivir a tu canon Y Vamos a curar Con La Hiperpoción Que tengo 17 A tu canon Y a Primarina Ya está Aunque la voy a curar con superpoción Da igual Total me sobran Vale Siguiente combate Vamos a la siguiente sala Que es esta Que es de tipo Acero Roca 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 no Tiene pinta de roca Si de roca Roca Vale Tipo roca Vamos con Primarina Aunque podría ir en verdad Con No Con 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 Craominable Y ya está Voy a ponerle un cristal Z Craominable De Bueno tiene el de lucha Tiene el de lucha Realmente no hay falta el de hielo tampoco Porque al fin y al cabo Los tipos pueden ganar a roca Así que ya está bien Venga Segundo Kahuna Bienvenida a sala de las rocas Spoiler Spoiler No lo sabía Mira las rocas Fuá 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 Todas las rocas No puede salir Ala Encerrado No es tan épica como la liga de Kalos Pero no así La acaban de hacer O sea que está bastante bien Parece una liga recién hecha Sinceramente Está muy muy moderna No es como la de Kanto Que me das una mierda Ya nos conocemos Así que dejamos las formalidades Y a combatir Ahí ahí Venga vamos allá Let's go Segundo Alto Mando Mayla Mayla conmigo Mayla conmigo Mayla Alto Mando Que tiene un culo increíble Te desafía Eso no lo ponía Pero yo lo digo Tolicant Roca Agua Vale Vamos con Jetta Con nuestro Crao Abominable Hostia es complicado En verdad Ganar la relica Voy a hacerle un puño incremento Primero Bostezo Que cabrón Venga Tiene de sueño El Crao Abominable Puño incremento Aumentamos ataque Otro puño incremento Hidrobomba Soy tipo hielo O sea que no hay más a matar Vale Pero me he quitado la vida Ojo Puño incremento Más ataque Y a dormir Vale No pasa nada Ahora me hago un restaurar Un restaurar todo Y me Y me revivo O sea Me recupero todo Restaurar todo Aquí está Venga Despiértate Jetta Despiértate Ahora Bueno Es igual Me he tirado dos ataques De puño incremento O sea que tengo más ataque Y tengo lo que ha recuperado Se lo quito ahora enseguida No pasa nada Es como volver a empezar el combate Pero con más dos de ataque Lo cual me viene muy bien a mí Sinceramente Vale Puedes luchar Y Demolición Bostezo Me intenta dormir otra vez Bueno Me intenta No lo conseguirá Pero Demolición Con más dos de ataque Que es un montón de potencia Y lo ganamos Ya está Vale Siguiente Pokémon ¿Qué tienes por ahí? Sofía el 50 ¿Vale? Carving Tipo hada Tipo hada Vale Pues Tengo martillazo Que al fin y al cabo es físico O sea que en verdad puede ir bien martillazo Vamos allá Casi lo mato Casi lo mato Reflejo Y creo minable A dormir Lástima Vale Pues Necesito un despertar Necesito un puñetero despertar Si tengo algún despertar Que creo que no Así despertar Tengo uno Uno Venga Ya está Despiértate Y sigamos Restar todo Bien, bien Así me gusta Que me dejes despertarme tranquilamente Mientras te gastas los restar todo Perfecto Luchar Voy a hacer otro puño incremento Ya que no lo tengo de martillazo Para aumentar más el ataque Y luego ya le haré martillazo Con más 3 de ataque Fuerza lunar Moonblast Ya no cuanto me quitas Claro que ese tipo lucha también Es verdad Claro, claro, claro Martillazo no es lo que lo mate Ahora no estoy ¡Oh! Y falla tío Con 95 de precisión Tío ¡Qué fuerza de Kina! Con lo bien que íbamos ¡Qué rabia! Vale Vale Vamos con Estefanía Y vamos a meterle aquí Un área de burbuja Que es súper eficaz Adiós Carving Bueno, adiós no, nada Adiós, nada Fuerza lunar Soy tipo Hada Tampoco me va a quitar demasiada vida Y se acaba el reflejo Vale Venga Área de burbuja Da igual el reflejo Porque al fin y al cabo Es especial área de burbuja Y ganamos Bueno, claro Reflejo no es barrera Claro, claro, claro Ganamos a Carving Y le quedan 3 Pokémon a 1 Le quedan bastantes Madre mía Nivel 50 Sonia Y que aprender Divide dolor Pain Split No, la prendas No la prendas No importa No vale la pena Y vamos con Golem Golem de Alola O sea, tipo eléctrico también Vamos con Sofi Que puede aguantar bien Contra Golem A no ser la explosión De tipo normal No eléctrica Golem Vale Bueno Pues Terremoto Que ni siquiera Ya es Fuerza Equina Terremoto Rodillo de Púas Rodillo de Púas Vale, aguanto Muy bien Sofi Aumenta la defensa Eso me viene muy bien Y Terremoto Earthquake Con la defensa Que tiene Golem Y aguantar por Robustez Hubiera muerto Con lo cual Impresionante Vale, vamos con Terremoto Porque no falla Este hace recuperación o algo No lo di de Púas Más defensa para mí Perfecto Ya me viene bien Que me hagas esto Golem Terremoto Y fuera Ahí está Golem debilizado ¿Qué queda por ahí? ¿Qué queda? Goblins nivel 49 Quiere vender agilidad Bueno Mira Con lo lento que eres Goblins Tengo que ir a excavar Porque al fin y al cabo Da igual Porque es Atac especial Pero con lo lento que eres Es que Ni agilidad Te sirve para nada Es que O sea Con 43 de base De velocidad Agilidad te deja en 86 O sea Es una mierda Igual Probas Si tuvieras 51 Al menos tienes más de 100 de base Con agilidad Pero es que no sirve ni para eso Agilidad es una mierda Terremoto Obtuviera impulso De oculta Tío Impulso La que falta impulso Vale tía La viva Aumentamos defensa Con firmeza Y terremoto Va Buena piña Aguanta con robustez Como todo su equipo Aguanta con robustez Y vamos de nuevo con terremoto Venga Tormenta de arena A ver Yo soy tierra también O sea No me aumentan las defensas Pero me sale O sea No me hace daño No pasa nada Terremoto Ala Proba fuera Vale Vale Y sale Licanrock Tipo roca puro Licanrock Forma noche Claro Depende del juego Si la forma noche Forma día Increíble eso O sea Que el equipo de la liga Cambia entre juegos Vamos con terremoto Trepa rocas Pero falla Terremoto No tiene robustez Licanrock Pero aguanta muy bien Porque es muy equilibrado Este Licanrock Bueno Pues un terremoto Más Que remedio Soy más rápido Ahora Que ha hecho A contador En ataque exclusivo Suyo contador Seguramente ha hecho Bueno Aunque no es más lento Contador En realidad Ni el 51 Sofi Sería Bueno No sé por qué He sido más lento La verdad Es igual Speedtie o lo que sea Tus Pokémon son geniales Y tú también lo eres Ya lo sé Ya lo sé Guapa Ya lo sé Bueno Pues creo que no hay tiempo Para hacer un combate más Creo que sí Porque aún no hemos llegado A 20 minutos No veo en ti Ni rastro de aquella Entrenadora que conocía Nakala Supongo que has acumulado Una experiencia muy enriquecedora Durante el corrido insular Vale, sí Pues siguiente combate Adiós Mayla Pásalo bien Qué culo que tienes Hija mía Hija mía Hija mía Hija mía Cuidado retro Cuidado Que hay menores Vale Siguiente sala Pero antes Vamos a curar A nuestros Pokémon ¿Dónde está el revivir? Por aquí tiene que andar el revivir 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 Venga Para ti Y ahora Hiperpoción Para Jetta Para Estefanía Y para Madsdale Perfecto Todos curados Bien Ya está Una cosa menos Sigamos A ver Vamos a la siguiente sala Que es Que es de tipo psíquico Por lo que parece Bueno Psíquico No más bien Fantasma Porque la prueba Era de tipo fantasma O sea Quiere que es el fantasma Por narices Pues contra fantasma Me sale mal por Mimikyu Porque le va a costar Este combate Porque tampoco es tan bueno Defensivamente Pero vamos con Mimikyu A ver cuánto pueda aguantar Frente a la siguiente Alto Mira que mona es Es monísima Soy Zalala La que soy memorial Mira Uuuu Espíritus Espíritus Mimikyu Vale No me deja salir Los espíritus Perfecto Mira que feliz está Venga Denio dice Que tiene un pase De haber sido elegido Por un Tapu Pero que no va a formar Parte del alto mando Solo porque lo decide Una persona Así que aquí estoy yo Voy a ponerlo todo De mi parte Para compensar su ausencia Vale He dicho que no quería venir Denio Bueno Pues contra Zalala La niña más waifu De toda la saga Pokémon Y vamos allá Ah que mona En plan Faltarma de verdad Zalala en alto mando Te desafía ¿Qué tienes? Saber Eye Vale Única debilidad tipo Ada Justamente lo que llevo Se me hace bailar Zalala Mira, mira, mira Mira Vale Vale, vale, vale Vamos con Karantoña Soy más rápido que Saber Eye Eso me viene muy bien ¿No lo mato? Lo mato Bien, bien, bien Mira el Pokémon debilitado Sin perder el disfraz de M.I.Q. En el 49 Yeta, perfecto Quiero prender a Bocajarro Hostia, pues Voy a quitarte casi que el Demolicione Por la Bocajarro Tampoco le hemos Tienes una M.T. No pasa nada Hala Del Mise Vale Vale, vale El Ancla Tipo Fantasma Planta Y además con Staff de Acero Con lo cual M.I.Q. Sufre porque es tipo Ada Lo tengo que quitar de encima Corriendo Poder Z Garra Hombría Y a ver si se muere de un solo golpe Tío, el del Mise Por favor Venga, ahí M.I.Q. Tú puedes Hala de Poder Z Y Presa Espectral Cómo mola ahí M.I.Q. Tío Venga Ataque Z Ahí está Por favor, mátalo Bien Que no nos dé la data Con el tipo Acero Por favor Fuera Muy bien Sonia Es increíble Frostlass Tipo Hielo Vale, no pasa nada A lo mejor me hace Willowhees Que lo aprende ahora Espero que no Vamos con Garra Hombría Rayo Confuso Vale Está Confuso Y M.I.Q. No te confundas Vale, Garra Hombría Perfecto Bien, bien, bien Y Frostlass Casi lo ganamos Va a gastar un restaurado todo Que lo sé Así que Garra Hombría Bueno, a su mano Va a estar restaurado todo Y me rompe el disfraz Vale Bueno, es el tercer Pokémon Y me rompe el disfraz con el tercero Con lo cual No ha salido tan mal La jugada con M.I.Q. Ya me está confuso Bien, Garra Hombría Ahora Que al fin y al cabo Dices, joder Será otro disfraz Ya que he pringado No, pero es un turno gratis Que te llevas Y realmente M.I.Q. Tiene buenas estadísticas O sea, mirad las estadísticas Nivel 51 Sin Eps Está bien Yo lo veo bien Sin Eps Y sin Eps Y sin naturaleza Y sin nada Está bien Palosant Vale, contra Palosant Puede hacer ataque de agua Pero La aumentaré La La estadística de defensa Aunque es igual Porque Estefanía Pea con ataque especial Así que da igual Sonia vuelve Y adelante Estefanía Que da más Sonia por su prima Por Estefanía Venga Palosant Como sale ahí del suelo Increíble Guapísimo Vale Área burbuja Al final No tendré que Que curarme para el siguiente combate Porque es que no me han tocado aún Y los refuerzosamente a la defensa Ya lo sé Y defensa férrea Más defensa Tienes más 3 de defensa Pero Tienes un problema Yo soy especial O sea que me da igual Instalar todo Da igual Un turno que pierdes Porque soy más rápido Recupera PS Pero Yo te voy a matar ahora mismo Área burbuja Ahí está Y otro golpe Que soy más rápido Y ya está Y un refuerzoamente más de defensa Más 4 de defensa Es muy buena la habilidad De Palosant A mí me encanta Área burbuja Y ahora sí Palosant Estás fuera Te queda solo un Pokémon Perfecto Vale Y Driflim Voy a sacar a Sonia Pero Pero no estoy seguro Va Si voy a sacar a Sonia Es igual Aunque le hagan daño Podrá aguantar Seguro Driflim Vale Vamos con Garra Hombría Somos más rápidos Y aguanta muy bien Driflim Amnesia Para aumentar La defensa especial Con lo cual Eh Mucho mejor Porque yo soy físico Y si haces un Max Damash O un crítico Y mi Q Ganamos el combate Por favor Haz un Max Damash No Qué pena Viento aciago Vale Aguanta mi Q Sin problemas Ahora ha restaurado Todo Ahora ya lo sé Garra Hombría No lo hace Solo uno Vale Pues ganamos El combate Solo habiendo perdido Vida con mi Q Porque el año Más ha sufrido Nada Ningún punto de daño O sea Solo Solo PP Al fin y al cabo Pero daño Ninguno Increíble Vale Pues está nada guapa Eh Has perdido Cariño Qué carica Vale Pues solo queda ya Un alto mando Y el campeón Bueno campeón de la liga de Pokémon No porque no hay campeón Soy yo al fin y al cabo Porque es nueva la liga Pensaba de rotarte Y convertirme En la nueva campeona Pero ya puedo despedirme De ese plan magistral Así que la siguiente parte El último alto mando Y el campeón de la liga O lo que quiera que sea Así que en el momento es todo Y yo me despido ya Como siempre os digo Like si os gusta este vídeo Suscribíos para más Dale de caos Hasta la próxima